La sociedad de rotas, resentidas, votan resentidos. La anarquía es un término que se refiere a la ausencia de poder público o Estado y se puede traducir como ausencia de norma, ausencia de jerarquía o ausencia de autoridad. ¿Pero qué ausencia buscan? ¿Qué es terminar con la casta? La casta somos nosotros. La casta es el estudio. La casta es la salud. La casta somos nosotros. Y terminar con nosotros es un plan. Generar un caos total, el que profetizó Paravicini. Soy Rubén de Mirgián y este es el vídeo de Paravicini, el paparatismo y el falso león en el caos total. Muchas gracias. Lo que quiso hacer Millet, sí, falsificar los mensajes de Paravicini. Un mensaje falsificado es como el sol de mayo se alzará el león de Judá tras la tercera jornada. Pero esto no es todo. Hay algo que usan mucho los seguidores de Millet, que es la profecía de la Revolución Francesa, tema del instante del hombre gris. Y la comparan con dibujos parecidos a los que aparece Millet. Fíjense en la mano del muñequito, que es parecido a la foto que vemos de Javier Millet. Usan la misma mano. Parece que están estudiadas las imágenes para hacerlas coincidir. Pero la imagen real es esta. Y vemos la mano también parecida. Y es que esta no la estudió porque no le convenía. Pero es esta la que coincide con Javier Millet. La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos. La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos. Ahora fijémonos bien en esta, en el papanatismo, en la que Millet se asemeja mucho a esta psicografía. No se fijó bien, porque si no, no haría esas posturas al sentarse. El hombre será payaso y será dueño y señor del mundo payaso. Cabello largo frente a angosta y papanatismo. El hombre será payaso y será dueño y señor del mundo payaso. Cabello largo frente a angosta y papanatismo. Bien, papanatismo. Según la RAE, papanatismo significa actitud que consiste en admirar algo o alguien de manera excesiva, simple y poco crítica. Millet ofrece su ayuda. Millet ofrece su ayuda al que admira tanto. Paparatismo. Viene de papalatas que a su vez se forma a partir de papar y nata. Otros compuestos coloquiales despectivos referidos a personas son pinchaúvas o cantamañanas. Pinchaúvas. Hombre despreciable o de poca valía es un pobre pinchaúvas. Y vamos con cantamañanas. Persona informal e irresponsable que no merece crédito asegura que su proyecto no tiene fisuras, pero yo no me fiaría de él, es un cantamañanas. Hay que ser muy papanatista para no gustar de las papas fritas. Papanatismo. Papadas, papadas, papanatas. El consultorio de Millet, el consultorio de Millet en el teatro, papanatas. Papanatismo y ahí los vemos. Clown, payaso en inglés. Clownes en Argentina gobernarán hasta el basta. Y vemos al fantoche de nueva doctrina, libertarismo o libertarianismo. Que emerge de la grieta. De unión por la patria y juntos por el cambio. Antes del orden. Y vemos como emerge. La argentina despedazada partida en dos ideas. Levantará un fantoche. La argentina despedazada partida en dos ideas. La argentina despedazada partida en dos ideas. Levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio. La oración vencerá. Levantará un fantoche. El pensador y filósofo italiano Norberto Bobbio enseñaba. El fascista habla todo el tiempo de corrupción. Lo hizo en Italia en el 22, en Alemania en el 33 y en Brasil en el 64. Otro acusa, insulta, agrede como si fuera puro y honesto. Pero el fascista es solo un criminal, un sociópata que persigue una carrera política. En el poder no vacila en torturar, vigilar, robar sus pertenencias, su libertad y sus derechos. Más que corrupción, el fascista practica la maldad. Bueno, veamos, Don Orione, que lo tocaremos en el próximo capítulo. La octava, por ejemplo, anuncia que un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Don Orione vaticinó que la bandera no flameará por dos días en la Casa Rosada y que finalmente se encontrará la paz y la tranquilidad cuando un hombre del norte católico gobierne por muchos años. Momento, llega a la Plaza de Buenos Aires. ¿En qué? ¿En qué? La Argentina despedazada partida en dos ideas. Un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. El hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se exaltará a sí mismo y se oponrá a todo lo que la gente llamó Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Segunda tesaloricense, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. ¿Qué significa segunda de tesaloricense, capítulo 2, versículo 7? Las personas se describen que somos sus súbditos voluntarios. El hombre de Dios, con minúscula, ciego e indurante, caminará a la Babel en superior ser imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran. El hombre de Dios, falso y con minúscula. ¿Mirá él no es anarcocapitalista? Al menos es lo que él dice. Vamos a tesaloricense 224. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. El hombre de Dios, pues ya no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se le dé a conocer el hombre de anarquía. El judío reinará. El joven en repulsas que se dice libre jamás lo será porque desconoce sacrificio y verdad. La época del 666 llega a la era de la contradicción, años sin fecha, y es muy obvio las contradicciones de este candidato, de este candidato elegido. Miles y miles y miles de pibes haciendo política, en una semana se da vuelta y dice todo lo que dije, está mal, venga, está puto. Esos pibes tan desolados, que se quedaron sin sol, entonces le tenemos que brindar una luz de esperanza.